Repasamos ahora la acción del campeonato Apertura. Blumi va cumpliendo su mejor campaña de la última década. Van cinco victorias consecutivas. Se ubican en el tercer lugar con 19 puntos. Con 22 puntos, perdón, a sólo 3 del líder nacional Potosí. En un partido que comenzó complicado para el equipo de Sánchez. Con un par de posibilidades claras de gol para el visitante Diestrongues. Y que encontró en el oportunismo de Rafael Barros al minuto 22, el 1 a 0. Quinto gol de Barros en esta campaña de Blumi. Que continuará el jueves jugando como visitante frente a Sport Boys. El segundo gol es una obra de arte definitivamente de Roberto Fernández. Arrancando desde la izquierda hasta el centro. Cuatro hombres en el camino. Golazo del lateral de Blumi. Ocho minutos del segundo tiempo. Así la academia vuelve a ganar en condición de local. Se mete como protagonista del torneo. Y sueña con grandes cosas para este año. Contento por lo que me toca vivir hoy. Y a celebrar con la familia, con los amigos, con el club. Y a pensar en lo que viene. Contento por lo que viene. Pues fe. Pues fe. A ver. Gracias.